El piloto de escudería Telmex, Checo Pérez, finalizó decimoquinto en la visita que la Fórmula 1 realizó a España en un GP en el que Lewis Hamilton se llevó la victoria seguido de Valtteri Bottas y Max Verstappen. Daniel Suárez se sobrepuso a la penalización que lo relegó al cajón 34 de salida después de calificar cuarto para terminar en el sitio 14 la carrera que la NASCAR Cup realizó en Kansas, en donde Brad Keselowski resultó ganador. Memo Rojas y la tripulación del Auto 28 del Ideac Sport Racing lograron una remontada después de salir desde el fondo del pelotón tras ser penalizados en la calificación, terminando de manera sobresaliente en el segundo escalón del podio una vez que la europea Alemán Series cumplió con su segunda fecha en Monza. Tatiana Calderón cruzó la línea de meta en el lugar número 13 en cada una de las dos carreras que la Fórmula 2 disputó en Barcelona. Benito Guerra ofreció otra gran muestra de manejo en los difíciles caminos chilenos al terminar de nueva cuenta en el podio como segundo lugar, además de mantener el liderato de la clasificación de la categoría WRC 2. De manera desafortunada, Diego Menchaco y la tripulación del Auto 555 tuvieron que abandonar la competencia que se llevó a cabo en Silverstone luego de un fuerte choque bajo la conducción de Taylor Proto. Manuel Suleiman finalizó tercero en la primera de las dos carreras que la USF 2000 corrió en Indianapolis, mientras que la carrera 2 finalizó décimo octavo. Por su parte, Moisés de la Vara se quedó con el lugar número 13 y el sexto en cada una de las dos carreras que la Indy Pro 2000 disputó en igual manera en Indy. El próximo fin de semana no olvides apoyar al piloto de escudería Telmex Daniel Suárez cuando la NASCAR Cup visite Charlotte, para la carrera de las estrellas a Pietro Fittipalde y el DTM desde Solder, a Sebastián Álvarez y la Fórmula 4 británica en Truxton y a nuestro contingente de NASCAR México desde Guadalajara. Sigue las transmisiones de Fox Sports 3 a través de nuestro sitio en tu dispositivo favorito o sigue nuestro live tweeting. Sigue nuestras redes sociales para que te puedas ganar accesos para la NASCAR México en Guadalajara. El icónico Toyota Supra con su versión GR ya está casi listo para entregar sus primeras unidades. La quinta generación del deportivo japonés será el primer modelo global del Toyota Gaso Racing, lo que garantiza el espíritu deportivo del auto. Bajo su cofre cuenta con un motor de 6 cilindros en línea de 3 litros sobrealimentado con un sistema Turbo Twin Scroll que brinda una potencia de 340 caballos de potencia. Dicha potencia se transmite directa y exclusivamente al eje trasero mediante una caja de cambios automática de 8 relaciones con la que es capaz de acelerar de 0 a 100 km por hora en 4.3 segundos. El vehículo se ha desarrollado en carreteras de todo el mundo, así como en los circuitos más emblemáticos incluyendo el Nürburgring en Alemania. Su distribución de peso 50-50, sus frenos Vembro y sus rines de 19 pulgadas son características que van a asegurar su éxito en el mercado de acuerdo a Toyota. Hoy recordamos la trayectoria del gran piloto Tony Stewart, quien nació el 20 de mayo de 1971 en Columbus, Indiana. Smok compitió en la máxima categoría de NASCAR por 18 años, donde corrió de 1999 a 2016. Largó en 618 carreras, consiguiendo 49 victorias, 308 top tens y 15 poles position. Tony logró coronarse en tres oportunidades, 2002, 2005 y 2011. Además logró el subcampeonato en 2001. Stewart se convirtió en copropietario del equipo Haas CNC Racing, el cual fue rebautizado como Stewart Haas Racing, equipo con el que compitió hasta su retiro en el 2016. El destacado piloto también compitió en la IndyCar, donde corrió de 1996 a 2001, largando en 26 carreras, donde consiguió tres victorias, siete podios, ocho pole positions. Además resultó campeón en la temporada de 1996-1997. Nuestros amigos de pilotos por la seguridad vial nos recuerdan. Amigo motociclista es antirreglamentario y arriesgado a avanzar entre los vehículos sin la separación adecuada, pues resulta imprevisible para los demás conductores. Evítalo circulando por tu lugar correspondiente, cuida tu vida y la de los demás. Conoce más en www.escuderiatelmex.com